¿Qué? Bienvenidos a otro restreno Oye, Rodri, le ha ido muy bien a los restrenos O sea, yo pensé que iba a recibir algunas visitillas Pero la gente se ha vuelto a loca, Rodrigo O sea, no mames, casi 200 mil el primer restreno Está muy cabrón y el segundo ya va por los 100 mil Entonces dije, ¿saben qué? A la verga ¿Qué es esa mamá? Está restrenando uno cada domingo De aquí en adelante, Rodrigo Hoy no más Restreno Miércoles y domingo Chingue a su madre Así soy de dadivoso Así quiero a la pinche gente Y estoy harto Harto De que no se puedan ver los pinches patrocinanos Porque son Oro puro, Rodrigo No, 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 o sea De verdad, está muy mal que lo diga yo Tío Robert, chinga a tu madre Tienes que ser modesto Pero es que veo los pinches patrocinanos Y digo, ah, no mames Qué buenos somos el cojo Y yo, tío Digo, Rory Ya estoy atablando como pendejo Es que, no mames Hoy restrenamos Coqueta y Audaz, Rodrigo ¿Te acuerdas de esa zapataria que vimos en León? Y que tú pensabas que era Coqueta y Audaz Porque, pues, obviamente Tienes tus deficiencias, Rodrigo Pero Ahí la vemos y dijimos No mames, tenemos que hacer un patrocinio Que se llame Coqueta y Audaz El patrocinio Nunca llegó Fíjate que la mayoría de las veces Nunca llega Nunca llega el patrocinio, Rodrigo Salvo sus excepciones Como palillos pingüino Y dos o tres cosas Pero el de Coqueta y Audaz Nunca llegó al patrocinio Sin embargo Se hizo un Gran, gran video He de decir una cosa O sea, fíjate Hasta me voy a poner crítico Con mi trabajo, Rodrigo A ver Al principio La presentación del video Deja mucho que decir Tenemos presentaciones De patrocinios más buenos Pero bueno Tampoco podemos ser perfectos Hay momentos en que Pues la comedia Ahí va más o menos saliendo Pero una vez que empiezan Los tiktoks Rodrigo Con todo el respeto Que te mereces Vete a la verga Qué bueno está, güey No mames La de risas Empezando con Con el tiktok De la ardillita Que me parece Maravilloso Después Hay un chiste Que no entiendo Se hace una mención A algo que sucedió En la arena Supongo que en la arena México Algo, no sé Algo se menciona ahí No entendí muy bien Porque pues Estoy lejos ya De esas fechas, Rodrigo Entonces no sé Exactamente qué pasó A lo mejor Ustedes pudieran Explicar en los comentarios Y después Incluso se hace Este Una especie de Cotorreo Homenaje al Alvadía Saludos alvadía Y a toda la bandita De leyendas De leyendas Legendarias Es muy importante Este capítulo Porque aquí es cuando Nace la cuestión Del río Tíber Y el foco Con Gis Justamente hablando De estas cuestiones De la gente Que sufre De ¿Cómo se llama? De dislexia De dislexia De dislexia Este Rodrigo Este también Es muy padre Porque Es cuando Se da el grito De apoyo A las Institutas Es una cosa Muy pendeja Pero 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 ya la van a ver Contextualizar La semana anterior El cojo feliz Había sido eliminado Engatada de vatos Por Nicho Que a la A la postre Se terminaría Llevando El campeonato Si mal Si mal no recuerdo Entonces Nicho Peñavera Derrota Al Al cojito feliz Y de ahí Se desata Todo este Mame Que traemos De Este Ya lo verán Ya lo verán Nada más Es que entiendan Este Que entiendan eso Y Bueno Lo del final De los chistes De 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 las arañas O sea No mames Sigo Cagándome Cagándome De la De la No les voy a esporlear nada Véanlo Disfrútenlo Y Nos vemos aquí el siguiente miércoles Para subir otro restreno De Pues ya veemos De Si de hora feliz O de patrocínanos O de algunas cosas que tenemos ahí Este Guardadas Mandita Se les quiere Les mando un Caluroso Abrazo Y un beso Siempre y cuando tengan más de Dieciocho años Para no meternos en problemas Y arriba de dieciocho No hay un solo pedo Cámara Nos vemos El próximo domingo Que Transo bandita Bienvenidos Este es su programa favorito Coqueta y audaz Patrocínanos ¿Has consumido Coqueta y audaz? Eh Pues no recuerdo Yo usaba Bubblegummers Pero Ahora que lo pienso Güey Coqueta y audaz Está Está en la línea De ser cancelado ¿No? O sea porque Dices que la morra Pues solo puede ser como Jejeje Mientras el chavo está como El chavo El morro El morro es audaz El morro es audaz Y la morra es coqueta Sí No puede ser más Pero y aparte es para niñas O sea las niñas son coquetas Pues según esta marca Con otros niños nada más Pues no No tengo idea No tengo idea Y pero pues Este cancelen a ellos Antes que a nosotros Es lo que queremos decir No No necesariamente Estamos buscando un patrocínio Ah no 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 Patrocínio Patrocínanos Coqueta y audaz Patrocínanos Con quién te identificas Más con coqueta O con audaz Eh Mira la regla Abusando de mi honestidad No sé si soy más coqueta O audaz Yo creo que más coqueta Porque o sea Si ves una resbaladilla No te trepas Eres más coqueta Si ves un pasamanos ¿Qué haces? Pasas del agua Y no más sonríes Eres coqueta ¿En qué te trepas? ¿En una resbaladilla O en un cabrón? En una resbaladilla Claro no Si es resbaladilla Soy audaz Soy audaz Soy audaz Soy audaz Me subo a la resbaladilla No me subo a un señor Pues no sí audaz También es de audaz Subirse un señor Ah bueno sí Tienes un grado de audacia Imagínate Va un señor caminando Por el Va un señor caminando Por el camellón Ajá Y de repente dices Me va a subir en ese señor Pelón Sí Pelón Es que pues Para agarrarse del pelo Sí sirve O sea No sí soy audaz Más despacio Velocista Audaz Audaz 100% O coqueta Bueno O sea hay días Hay días que Hoy amanecí coqueta Hoy amanecí audaz Sí no estoy tan audazo Hoy dices Ah hoy soy más coqueta Hoy tengo hueva Hoy no soy audaz Hoy soy coqueta Cuando tienes hueva Eres coqueta O sea que estás dando a entender Que las coquetas son huevonas Y por eso son coquetas No Yo no dije eso Para conseguirse un marido Que las mantenga No Yo que Cuando dije eso Gente Ustedes vieron algo así ¿Qué te pasa güey? Güey no mames güey Qué pésimo eres Pinche patriarcal Desde que eres coqueta Eres mentirosa Es coqueta y mentirosa Inventas cosas De que eres coqueta Coqueta y chismosa Eres Che coqueta Deberían inventar esos zapatitos Coqueta y chismosa Ya deberían ponerle La variación Esta es la variación Coqueta y chismosa No sabes que Los zapatos son como tú quieras ser Si tú quieres ser coqueta Quieres ser chismosa Quieres ser doctora ¿Quieres ser futbolista? Sí porque Porque hemos de decir Que los zapatos son para coquetas Pues sí Por eso coqueta y audaz Y chismosa patrocínanos ¿Qué te parece? Y chismosa Coqueta y audaz Y chismosa No Zapatitos muy bonitos Es que fuimos Fuimos a León Berrón Y vimos las zapaterías Coqueta y audaz Y Rory estaba Rory decía que decía Soqueta y audaz No Coqueta Soquete el Rory Güey Soquete Soquete el Rory Sí Soquete No güey El Rory estaba muy impresionado Decía Ay los zapatitos Coqueta y audaz Ajá Coqueta y audaz Y yo le decía Rory Tranquilo Ay No estés de coqueta Con el señor A ver pues vamos a empezar Este Coqueta y audaz Patrocínanos Cámara Eso es audaz Y coqueta Ahí está O sea Están audaz Porque está así Y de coqueta Así como de Eh Véanme el chile O sea Sí estás viendo ¿No? Pero cómo sabes Que es ardillo Y no ardilla Ah Porque soy muy audaz Yo sé Yo sé cosas de De ardillología Pues se le ve ¿No? Se ve como más masculino Güey ¿Sabes cómo distinguir Un ardilla y un ardillo? No Por las responsabilidades Que tenga O sea Si de repente Dices ¿Qué? ¿Está arreglando la luz? Si está Si está arreglando la luz ¿Tú qué crees que sea? Si está uniendo Ese cable Pásame la cita Esta pendeja No le pueden cargar No Ay Pero Caí en su coqueteo Ay Pásame la cita Nunca le quieras una coqueta Hijo Si hay algo que debes aprender Es que nunca Lo coqueta se les quita Audaz tienes que ser siempre Entonces no No hijo No te busques una bonita Porque eso se les quita Pobre ardillita Güey Es que audaz Pero Pero ¿Qué habrá sido de ella? ¿Seguirá ahí? Pues no sé No sé si llegó CFE A decir Ya vamos a ayudarle A la Ponerle su luz Han pasado 80 años Si güey Es que Y le ponen una multa ¿No? Por colgarse de la luz Pendejada Oye ardilla No mames Están colgando de la luz Nos debe 2500 bar Se coló de la luz Pendejada Hay que decir Hola Soy Porfirio el gato Pero puedes llamarme Porros Hoy te voy a dar un tip Para educar a tu esclavo Si a la hora de la comida Se le olvida Llenar el plato Simplemente dale un suave Pero un firme correctivo De esta forma No solamente lo corriges Sino lo haces sentir especial Porque te preocupas Por su evolución Téanles paciencia Y no son gatos El gatito Porfirio Sí güey Te digo Nos tienen esclavizados Esos pinches animales domésticos ¿Quién esclavizó a quién güey? O sea Uno a los animales O los animales a uno Porque Pinche gato Tienes que estar ahí Dándole de comer Lo que él quiere güey Este Depiéndole su arena No Y si tu perra se va de coqueta Tienes que andar cuidando a los perros Ahí Un pediaco publicando Regalo perros Me ganó la perra Sí güey Siempre pasa güey Tengo así Uy No gano perros Porque mi perra andaba de coqueta Y valió verga Y ya se la Y tienes que andar regalando perros Güey Entonces ¿Quién es el esclavo de quién güey? ¿Quién es el verdadero amo? Del otro Y no Y luego Tienes que estar Limpiando la arena Porque luego en la arena Cada mierda Y luego se echan hasta dos ¿No? ¿No? No bueno Pero pues Cada quien su mierda Bueno Las veintis cacotas Pero bien producida ¿Qué dices esta? 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 Pero bien hechecita Dices Ala ve que bien sube esta queca Todos los que se burlan de mí Porque pues me enredo a bailar ¿Por qué no se mire usted mi prero Primero? ¿Por qué no se mire usted primero? Mírese Y después Venga a triquicarme ¿Qué dices? 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 Así el Rory güey Cuando nos regañamos güey Así siempre es como Es que dice Todos los que se burlan de mí Porque me trago al hablar No vengan a triquicarme A triquicarme güey Vadía ahí diciendo A ver ¿Por qué me triquican? ¿Por qué me triquican a mí? Bueno ya No Vas por todos ¿Yo qué? Es el primer Del que hablo güey El primer podcastero que hablo Estábamos hablando de gatos hace rato ¿De qué estabas hablando tío Robert? A ver Yo Yo estaba hablando del gato Porfirio El gato Porfirio El gato Porfirio Yo solo sé Que se eche unos cacotes de la arena Pues sí ¿Y dónde? Yo no veo dónde hay una grosería Cualquier otro colega Nuestro amigo Vadía sabe que es medio disléxico Sabe Él lo sabe Él lo sabe Y dice Se mudió Y dices Sin tarazo En lugar de cinturonazo Dice sin tarazo Y así Como que no Pero eso no es dislexia ¿No? ¿Es cinta? Es No, sí, sí ¿Sí decir dislexia? Pues O pendejismo ¿Qué prefieres? Yo diría dislexia Si me dices ¿Qué tienes? ¿Dislexia o pendejismo? No, dislexia Ok ¿Es léxico? No, pues Amiga Nosotros no nos burlamos De hecho Mira, te estamos dando foco Para que la gente Ya no se vuelve Visibilidad Visibilidad Es lo que se necesita Sí Civilizabilidad Civilizabilidad Invisibilidad Sí Gamia ¿Sí o no? Río Tiber El río Tiber Eso El foco Cojiz ¿Qué? El foco cojiz Foco cojiz Foco cojiz A la verga Foco con giz Foco con giz Echa foco con giz Pinche foco con giz Foco con giz Para el badía Soy foco con giz Ahí va el foco cojiz Oye, como dicen Dale El foco con giz Y el río Tiber El río Tiber Y el foco con giz El foco con giz Ya ven el foco con giz ¿Qué es algo que hacías de pequeño Que tus papás nunca se dieron cuenta Y hasta la fecha no saben? Cuando yo estaba chiquita Teníamos un chihuahua Que se llamaba Mamucha Pero era un chihuahua Así súper mal genio Entonces yo la odiaba Porque siempre, siempre, siempre Me mordía esta parte del pie Y me lastimaba muchísimo Porque yo le decía a mis papás Oye, me mordió la chihuahua Regueña Y no me hacían caso Yo tenía como seis años Era la consentida Al punto de que Si íbamos en carretera O sea, íbamos a la playa Y se la llevaban así escondidas Mi mamá fingía que estaba embarazada Y se llevaba a la chihuahua Y yo la odiaba Porque íbamos en carretera Y la perrita se mareaba Quería vomitar O hacer pipí o popó Y se estacionaban Y la bajaban Y si yo quería Me ignoraban Entonces llegué al punto De que me miaba En la cocina Me miaba en la sala En el baño Y le echaba la culpa A la chihuahua Incluso una vez pensé En cagarme en la cocina Para que la regañaran a ella Pero no lo saben No saben que todas esas miadas Fueron mías Y siempre la regañaban Por mi culpa A la verga güey No mames Si hay gente bien audaz O sea Si hay Eso ya no es de coqueta güey Hay mujeres que cuando Se proponen algo Güey Pero que poca madre Que le des unos putazos A tu perrita O sea Una perrita de este güero Echándose una miadota De este güero güey Si dices Como un momento güey Como que esta perra Está muy miona ¿no? Sí Está medio mala güey Y luego que tal Si estaba en sus días La muchacha esta Sí Así de Ay la perra Mira que miadota Y como que está menstruando Sí Dio positivo a cocaína A la perrita Positivo a dislexia Sí güey Dio positivo a dislexia Qué poca madre güey No tengan perros Es el consejo Ni hijos Sí no No tengas nada güey Así si encuentras una miada Si te sacas de pedo Lo malo a ver Aquí yo no tengo perros Ni hijos güey Qué pedo güey Mucho fantasma se vino a miar Sí güey Están muy cagados Que los biches fantasmas Se cagaran Así Sí Y que intentas agarrar la caca Y no pudieras Porque es caca de fantasma Es una caca eterna Aquí para siempre güey Así me pasó güey Cuando tuve diarrea De la semana De Del Pinche Gata de vatos güey Sí les iba a decir Como güey ¿Quién se cagó en mi calzón güey? Se pasan de verga ¿Quién se cagó en mi ano? ¿Quién se cagó en mi ano? ¿Quién se cagó en mi ano? ¿Quién se cagó en mi ano güey? Oigan ¿Quién se cagó en mi calzón? Oiga chavos A ver Yo estaba aquí dormidito Y alguien se cagó en mi calzón güey No se pasan de verga Sí güey Yo estaba así todo malito güey Así de Ah no mames ¿Quién se cagó en mi calzón? No se estén cagando en mis naves No se salgas güey Se pasan de verga güey Yo estaba dormido Y se cagaron en mis naves ¿Qué puto vas a ver güey? ¿Quién fue el culero güey? ¿Quién se cagó en mi calzón? ¿Quién se cagó en mi calzón? Sí güey No se vale Pichas gatas de vatos güey ¿Quién se cagó en mi calzón güey? Diciéndole a Franco Oye Franco No te quería molestar Pero a mí se cagó en mi calzón No quiero decir Yo decía Franco así ¿Qué pasó cojones? ¿Qué? 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 Es que Franco Me voy despertando Y a mí se cagó en mi calzón Yo no quiero echar culpas Pero qué pedo pinche nicho Sí güey Pinche nicho Gana ayer y hoy se cagó en mi calzón güey ¿Se caga en mi carrera? ¿Se caga en mi carrera? ¿Quién se caga en mi carrera? ¿Quién se caga en mi carrera? Yo estaba aquí dormidito ¿Quién se caga en mi carrera? Yo estaba haciendo aquí Era la mejor broma de México ¿Quién se caga en mi carrera? Yo estaba aquí con mi poesía bien culera ¿Quién se caga en mi carrera? Se pasan de verga ¿Quién se caga en mi carrera? Hoy se no, Franco Por eso vine y te desperté Franco, perdón, güey, perdón Por eso vine y te desperté Por cierto, buenos días, Nicho Buenos días, Nicho Ah, que ganaste ayer Ah, bienvenido a la Diablo Squad, Nicho Ah, ya te dieron la bienvenida, perdón Ay, 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 ay Se cagó en mi carrera Ah, bueno, Ché, porque luego te agarran con esa Y te traen a alguien que se caga en tu carrera No se pasen de verga Es que, güey, si un día traes el calzón manchadito Uy, se dice, güey, ¿quién se cagó en mi calzón, güey? La neta, ¿quién se mató más? No me soporto, estoy muy... Es que me vamos a tragar y estoy muy lleno de ñopas Ay, estás bien fíjate ¿Quién se cagó en mi carrera? Ah, buenos días, Nicho Oye, si tú estás tenés ya por aquí Oye, no chingan Ok, a ver, es que sí Ay, no, espérate No, es tanta risa, te da que se caiga en mi carrera Vamos a caigársela tuya Bueno, es que de hecho Esto es tenés ya por aquí Imagínate, Nicho, así tapadito Sí, así sin brasier, así Porque no usa No, causado, pues no trae brasier Es un franco despertado, es que quieres, cojo Franco, franco, perdón Se cagó en mi carrera ¿Qué les habías dicho? Sí, verdad Esto es muy raro, güey, yo creo que ya está valiendo, verga Ya me voy, güey Ya me voy Así decía, se pichinate No digas, no digas No, ya me voy A ver, otra vez A ver, se carga el changarro Nomás, qué pendejada ¿Qué es de que juega en mi carrera? Ya, ya, no mames Llevamos tres minutos con esa mamada Es que se cagó en mi carrera Tome un vuelo y todo Viene a tu canal Viene a todo Y alguien se cagó en mi carrera Ay, no mames, me resiste a llorar A ver si se sigue Bandita, interrumpimos este programa Nada más para recordarles Las próximas fechas Recuerden, febrero Todo febrero Los miércoles Grabamos pur de patos Que cada vez se pone más bueno Y aparte En febrero El veintiuno Que es martes También va a haber grabación Porque En marzo La primera semana No vamos a estar ¿Por qué? Porque el cinco Estamos En Argentina Hazme favor Está mal reírse de esto En Argentina Se va a poner muy, muy, muy chingón Y después volamos A Chile El Ahorita les digo El once El once de marzo Pero bueno Antes de eso Tenemos Pur de patos especial Pur de patos fresa En Irapuato El diecisiete de febrero Boletos En Arema ¿Verdad, Rodri? En Arema Y el dieciocho Tenemos un eventazo Festival Ja, ja, ja Urban Fest En Azcapotzalco Ciudad de México Voy con Macario Brujo Alexa Suar El oso bipolar Que es el ganador De la Universidad del Humor El Ilich Flores Que ya lo conocen Arturo Flores Dale Castela Y la verdad Va a estar Va a estar muy, 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 muy cabrón Boletos En trescientos cincuenta pesos Y El diecinueve Eso es el dieciocho de febrero El diecinueve Tenemos otro Pur de patos especial En Querétaro Pur de patos Queretano Boletos en Arema Los boletos del festival Urban Fest Están en Boletia Pónganla así Ja, ja, ja Urban Fest Y les va Les va a aparecer El link Y ya por último Para que sigan viendo El programa Veintiséis Rosri Veintiséis Show En Delaware Nos vemos En Delaware Estados Unidos Y el No, el veinticinco El veinticinco en Delaware Y el veintiséis En Nueva York Boletos En Eventbrite Ahí nos vemos Nueva York Y Delaware Pues ya está Ya está Ahí nos vemos Cámaras Te voy a decir una cosa En buena onda Y además con todo el respeto Del mundo Y el respeto que me merecen Mis amigos Y mis compañeros artistas ¿Por qué a las viejas Siempre nos hacen lo mismo, Vero? A las mujeres Ajá ¿No te has dado cuenta? ¿Qué nos hacen? Oye, no Digo Este, a ver Luis Miguel, por ejemplo Que a todas nos encanta Pues es un chavo de veinte años O chayán Sí Chavo de veinte años Cueros que están divinos Y todo eso, ¿no? Y les cantan a las niñas Chiquitas Entrégate No sé qué Y detrás del árbol Nos por primera vez ¿Quién dice algo? Nada Una vieja treintona Que ya puede decir esas cosas Señora Si ya estás en edad Qué bárbara Uy, sí ¿Qué dijo? ¿La romó? ¿Qué? Oiga, pues una Explórame Explórame Y unas regañadas Y una cosa Dios mío Por favor Las mujeres También tenemos derecho Claro Nadie ha explorado su vida Si no Lo ha desplorado ¿Qué agarró al final? Ya lo vi Tenemos derecho a agarrar Este vergón loco ¿Qué era, güey? ¿Qué era esa mamada, güey? Pues un vergón Un vergón loco Si tenemos derecho De agarrar un vergón loco A ver Un vergón ¿Qué agarró al final, güey? ¿Qué es eso? Un panesote, güey ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que haga, güey? ¿Pero por qué piensas Que es un vergón, güey? Pues no sé Pues no tiene Una torta Sí, claro, güey El pinche gordo No, es una torta El pinche joto es un vergón Solita es así Pues ya, güey El pinche gordo es una torta Yo dije un vergón Yo dije un vergón No, de verga Sí, güey Es una torta, güey Güey, pero decían Aparte que estas dos Se andaban dando Para sus tunas, ¿no? ¿No? No, Daniela y Vero no Sí No Sí, o Ana Gabriel y alguien, ¿no? Decían que Ana, Gabriel y Vero ¿Y Vero y Cacastro? Sí ¿Y Daniela Romo no? Ana Gabriel, la hermana de Juan Gabriel ¿Ah, sí? ¿Eran hermanos? Pues sí, es Ana Gabriel Esa apellida en Gabriel Tienes razón, güey Son carnales Pero Daniela Romo ¿Qué canción cantaba Que era como de Ah, métela Es la de Pero El día que de mí Te enamores Que aparte Lo escribió Juan de Uriel Pero eso no tiene nada que ver Con Explórame O sea, ¿en qué canción decir? Ah, pues no dijo de esa O sea, que nada más Tiene un No, pero dice Dice que Una treintona No puede decir Desde ese entonces Ya estaban buscando su derecho A que les gustara ta verga, ¿no? Sí, sí, cojo Porque esa es la lucha Que vayan Que vayan Esa es la lucha, ¿eh? Sí Pues sí, güey A que abiertamente puedan Sí, sí, sí Me gusta la verga, güey No me juzgues Por eso que entra al Palacio Nacional, güey Por su derecho A que les guste la verga Pues es que Por eso se reúnen todos los años Hace treinta años Esa era la lucha, güey O sea, es como Eh, güey Yo estoy diciendo Explórame Y me juzgan, güey Pues también tengo derecho A que me guste la verga Y ya Es lo que estás diciendo, güey Es la lucha Ey Tú puedes Le hice una brujería a mi novio Y ya no se la puedo quitar Porque a la bruja le dio COVID ¿En qué año vives? ¿Brujería? ¿Y cómo que a la bruja le dio COVID? ¿Quién no tiene alguna brujería Para quitarse el COVID? ¿Y la bruja? Qué pendejada, güey Pues que si piensas Que imagínate Haces un hechizo Y a tu bruja le da COVID, güey No, pero pues que no mame Mi bruja, güey También ¿Cómo es posible Que no tenga ahí Un encantamiento anti-COVID? Un amarre a la vida No, güey Porque el COVID Es reciente, güey Ah, todavía no sale la hierba, ¿no? Todavía no patentan la hierba La veladora Todavía no la sacan, güey Las patas de araña, güey Todavía no descubren Sí, güey Las patas de qué animal Hay que echarle, güey Lágrimas De qué chingados Almenjurje Sí, güey Ah, no, pues con razón Por eso la bruja ¿Tú crees que todo? Sí, a la par de los científicos Están también los brujos Así de Investigando, güey Ya Ya hicimos pruebas así Con patas de víbora Y no Pues no existen Qué pendejos A ver, a lo mejor necesitan No, ay, no Que pendejo Ese patas de víbora Ese patas de víbora Ese patas de víbora No es tan fácil, hasta ahora de conseguir pata de víbora, güey. A lo mejor cura el COVID, güey, pero pues no hay. Güey, es la vida eterna, güey, la pata de víbora, güey. Sí, güey, la pata de víbora, pero pues... ¿La vi licuadita con sábila? ¿Licuadita? Si no sabe licuadita, no sirve. Dicen, licuadita su sábila y... Ah, es la martajada de tu pata de víbora. Patita de víbora y cintura de Tío Ruber. La de la Soria y cintura de... Cerebro de cojo. Cerebro de cojo, cintura de Tío Ruber y patita de víbora. Viste, cura el COVID. Ay, me voy a morir, güey. Traigan pata de víbora y cintura de Tío Ruber, güey. A ver, la que sigue. Cuando me preguntan qué eres, ¿pro vida o pro aborto? ¿Yo? Soy prostituta. Ya mucha honra. ¿Qué? ¿Tú qué eres? ¿Pro vida, pro aborto o prostituta? Promiscuo. Soy promiscuo, amigos. Programazo, güey. Sí, soy programazo. Promiscuo. Programador. Programador, sí. Soy pro muchas cosas, güey. Proxeneta. No, eso no. No, 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 no. Pronombre. Pronombre, sí. Proselitista. Soy... Profesional, no. Claro que sí, pero yo soy el que llega temprano en este programa. Ay, 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 ay. ¿Probre? ¿Probre? Soy probre, según María. Soy probre. Soy probre. ¿Proletario? Sí, proletario, sí. Soy varias cosas, güey. Ok. Bueno, pues, ¿cuándo si eres pro vida, pro aborto o prostituta? O sea, ¿tú estás en favor de la estituta? Sí. Ay, yo sí. Viva, viva estituta. 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 ¿Ustedes qué pedo es que sos? Soy prostituta. Estituta. Estituta. Somos prostitutas. Sí, en la hora. Voy a decir algo horrible. Lo voy a apuntar. Dale, dale, al que siga antes de que valga vez, güey. ¿Cuántos shots necesitaría para besarme con mis amigas en la peda si fueran hombres? Nancy. Güey, muy peda. Demasió peda. Astral, güey. Con Carlita. Unos... Cinco shots. Cinco shots. Con Amaya. Como unos... Quince shots. Sin... Qué pedo, güey. Como treinta shots. Con Dianita. No, güey. Súper peda. Cuarenta shots, güey. Con Liz. Le damos oportunidad. Unos quince shots. Con Jessy. Igual. Como unos quince, unos veinte shots. Lali. Güey, como cuarenta shots. Muy anal. Muy peda. Con Itzel. Güey, no puedo. Como muy pedísima, güey. Pedísima. Como cincuenta shots, güey. Anal. No mames. Con cincuenta shots te besas con una aspiradora, güey. O sea... ¿Cuántos para besarme con un retrete, güey? Diez shots, güey. Diez shots. Diez shots y te besas con un retrete, güey. Qué culero, ¿no? Besarme con una bruja. Sí, güey. Con un perro, güey. Con cincuenta shots. Güey, qué poca madre. Ya no se debe hacer esos TikToks, ¿no? Porque primero la cultura de besarse peda. Sí, exactamente. Sí, o sea, ya. Es decir, ¿cuántos shots necesito para besarme con mis amigas si fueran hombres? Absolutamente ninguno porque eso no está bien visto. Exactamente. Ay, mirad. Eso chingada. Ya aprendimos, güey. Y aparte, güey, con el shot indicado o con uno? Sí. Un shot de Yumbi, güey. Un shot de Yumbi, güey. Un shot de Yumbi, güey. Güey, eso es cultura de la violación. Por eso estoy diciendo que ya no se hagan esos chistes, güey. Ya no se hagan esos... Ya no hagan esos videos, güey. Ya no hagan esos videos, por favor. Cuando vas a la habitación de tu hija, y ella dice, Mami, tenemos un montón de espadas ahí. Un pequeño bebé. Y ella dice, Oh, eso no es tan malo. Es como, tal vez... 50, 60, pero luego ella dice, mira en el otro lado. Es más. No. Chinga tu madre. He didn't dare love. I think the baby Huntsman, I'm not sure. No mames, ¿cuántos shots de tequila para meter la mano a ahí, güey? No mames. Tres de Yumbina. Tres de Yumbina y me están pita la mano. Tres de Yumbina y cualquier cosa que tenga pelos me están pita. ¿Puedes decir un minuto de pinta en un nido? No, 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 no. ¿Te imaginas bien caliente, güey? ¿Qué me diste, güey? No puedo, güey. ¿Qué me diste? ¿Qué tengo ganas? ¿Qué me diste, güey? No te pases de verga. ¿Qué le echaron a mi bebida, güey? Voy a meter el pito en un nido de arañanza. ¿Qué le echaron a mi bebida, güey? Le quiero meter el pito en un nido de arañanza. Lo más cagado es que estás chupando solo con las arañas, güey. Estas arañas quieren algo, güey. ¿Qué le sirvo, güey? Las arañas. Dale, yo, mira ese pendejo. Chécate, güey. Has picado un pito, güey. Dale, yo, mira ese pendejo, güey. Has picado un pito, güey. Las arañas así de güey. No, nunca has picado un pito, güey. Has picado un pito. Ay, su puta madre. Has picado un pito, güey. No seas malos. Qué cierta es la fiesta. No seas malo, güey. Uuu. Uuu. Ja-ja, ja-ja-ja. Es la mamada. Es la mamada. En la mamada. Es la mamada. Es el foco con giz. Es la mamada. Es la mamada. loco con que. No chique a tu madre, güey. Es otro pedo, güey. Nunca has tocado un pito. Esa historia del ensayo. Güey, nunca has tocado un pito, es otro pedo. No, eso es promover la cultura de la violación, no güey, cancela esas pinches arañas, estamos altos, deje las arañas, los de chupina, para picarnos en chupina, si no van a ser, nunca has picado chupitas otra cosa, muy bien, afortunadamente tengo esta bolsita de chupina, si hace pinche gordo, checate, es que me imagino con sus bracitos, poniendo a chupina sin tu trago, con una patita, tómalo, tómalo, dale un trago, y el tío va por 5 meses, entonces, a ver, a ver, quiero meter el pito en ese río, tíber, venga, venga, piche río, tíber, pregúntale al foco conmigo, gracias, gracias por este día, mi querido tío Robert, buen programa, espero que dure, estoy molido, arriba, ¿qué le pasó al de la vez pasada? Pues yo lo dejé ahí, güey, a ver, les vamos a explicar lo que pasó, lo que pasó, no, bueno, le hicieron brujería y la bruja le dio comida, es la verdad, güey, ya, lo tuvimos que decir, la bruja le dio comida, no, 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 o sea, la verdad, no se espanten, lo que sucedió fue lo siguiente, tuvimos que bajarlo, porque al final se habla de que la semana pasada se bajó un video y es, y es correcto, tenemos un patrocinamos que se llamaba la Rory y se bajó, en ese momento hicimos la broma de que ya le hicimos así porque se había bajado y entran unas pinches rayas de colores y la verdad es que, o sea, se bajó por una pendejada, sencillamente fue porque no, 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 no,